Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga una vez más, estoy aquí, soy su amiga Maylin, bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Aquí ando con Rubí, chicas, supuestamente andaba Heidi, miren el juguete que le compré, dice Rubí. Supuestamente andaba Heidi conmigo y Angie, veníamos a comprar, pero a ver qué se hicieron estas monitas, chicas. Le dije yo, espérenme aquí, le digo yo, mientras yo hago un mandadito, y supuestamente iban a estar aquí en el súper y no han llegado. Bueno, ¿cuál es el propósito de venir aquí al súper? Quiero mostrarles a ustedes qué tanto se puede comprar con 100 dólares aquí en el súper selecto, ¿verdad? Yo sé que muchas de ustedes me van a decir, oh Maylin, pero es más barato el mercado. Fíjense que no siempre, chicas. Lo que muchas veces pueden hallar barato en el mercado serían verduras, eso sí, no les voy a negar. Chile, tomate, cebolla, papa, todo lo que es verdura, sí es más barato en el mercado. Pero una libra de arroz en el mercado ahorita está costando un dólar. Aquí en el súper se hallan por 65, 75 centavos, 85 Rubí, no mueva el carrito. Pero este, sí se siente más la diferencia. Por eso es que yo prefiero venir a comprar aquí, venir a comprar al súper selecto. Todo está fresquito, las carnes están bien guardadas y cuando voy al centro se agarra todo tipo de vegetal y verdura. Pero cuando es así de carnes y otras cositas, arroz, frijoles, azúcar, no les voy a mentir si es más cómodo el súper. Porque yo creo que como aquí compran por mayoreo, ponen muchísimos especiales. Y si uno sabe ponerle ojito, puede encontrar buenos especiales. Porque muchas veces tienen bastantes especiales. Así que yo quiero que me acompañen hasta el final del video para que... Ay, mire, mi suya, mi suya, mi suya. Ay, 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 raro, raro. Raro, raro, raro. Traca, dije Rubí. Traca. Traca, dije Rubí. Traca, dije Rubí. O sea, es que tú le estás veniendo así. A ver, ven aquí y a la muchacha Rubí le voy a enseñar cómo se hace. Es que tú le estás haciendo así y es tranca, así. Ah, traca. Ya me enseñó Rubí. Traca, dije Rubí. Me es raro, voy a... Raro, 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 raro. Así que bueno, vamos a ver qué tanto pudiéramos comprar con 100 dólares. Para que así sus familiares también no la engañen. Y le digan, no, mira, yo me gasté 500 dólares en estas compritas que hice. Así usted va a saber cuánto. No gastamos sin nada más que decir. Acompáñenme en este hermoso video. Y bienvenidas a todas a Catracha en El Salvador. Corre video. Bueno, chicas, vamos a empezar aquí. Este es un dólar de tomate, miren. Aquí usted lo puede buscar, el más fresco o el más madurito. En mi caso voy a agarrar este, que está como entre... Tráeme la carretita, Rubí, no te la lleves largo. Rubí es mi única ayudante. Supuestamente debería andar Heidi aquí y Angie, pero no están, chicas. También el chile verde siempre está bien fresco, miren. Usted lo escoge aquí. Traen cuatro, cuatro chilitos en esta ocasión, miren. Aquí hay cuatro chilitos. Y estos están a un dólar también. Chiles creo que solo me voy a llevar un dólar. Porque la otra vez me llevé dos dólares y me sobró, chicas. Ahora, este tipo de papita me gusta porque es con la que hago los guisados. Excepto que hoy las veo que está un poquito menos que siempre. Así que lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a ver el pepino. El pepino este también está en un dólar, miren, chicas. La bolsita de pepino. Y estas bolsitas están a un dólar también. Entonces vamos a llevar algo que se vea fresquito. Este creo que sería la opción de pepino. Vamos a llevar este pepinito. Creo que esto voy a llevar. Cebolla la voy a comprar, creo que en el centro. Bueno, vamos a seguir. Vaya Rubí, ayúdame a llevar la carretilla. Ayúdame a llevar la carretilla. Vale. Vamos aquí, chicas. Canela. Voy a llevar canela. ¿Ah, cómo está? A $4.50 esta bolsita de canela. Miren, chicas. Yo pensé que la canela era barata, niñas. Miren. No. Entonces no vamos a llevar canela. Y este, chicas. Paprika. Ay, paprika sí me gusta a mí para cocinar. ¿Cómo está la paprika? Está a $0.90. Con la paprika sí me gusta cocinar a mí porque le da un color bonito a la comida. Miren, chicas. Aquí está la chía. Oh, no. Linaza es. La linaza es buena para comer. Comer linaza, chicas. Esta fue que la dejaron aquí, creo yo. La linaza es buenísima. Si quiere perder peso y come linaza con avena, yo le digo que rapidito pierde peso. Porque ya sí me ponía dieta, chicas. Linaza. Usaba linaza y me ponía súper rápido. Miren la especia. Esta está en $0.90. La entera, para que uno la muela. Me gusta la especia para el arroz. Aquí está el relajo a $1.25. El relajo no es una opción. Aunque trae el chilito este, miren. Este sí, miren. Este sí me gusta ponerle a veces a la comida. Hola, amor. Mira, acá sale que no se puede hacer que me puse uva de acá. Oh, sí. Miren, vamos a ver. Aquí está el orégano. Miren, el orégano está en $0.80. Pero orégano creo que sí tengo, chicas. De este sí no tengo. Me gusta ponerle a los guisados este. Me gusta ponerle. Ya este sería como una opción más. Como si usted quiere ponerle al guisado. Ay, pero es que el guisado es riquísimo con eso. Miren cómo está el relajo aquí. Como cuando vamos a hacer gallinitas asadas, miren. Ah, cómo está este. Vamos a ver. Creo que la bolsita. Ah, aquí está. En $3.05 el relajo. Este relajo. Miren, trae todo lo necesario. Para cuando quiere hacer una gallinita al horno. No, hombre. Yo le digo que este relajo es riquísimo. Cuando va a hacer una gallinita al horno. Ah, no, si es que usted me va a andar ayudando. ¿Qué se va a subir? La Ruby quiere subirse, dice. Y este es... Sana vida, dice. ¿Sabes qué será ese sana vida, niñas? Oh, este es un desinfectante, dice. Ok, niñas. Bueno, creo que verduras no voy a llevar mucho, chicas. Vamos a enfocarnos más en embutidos, en lechita. Vamos a llevar leche. Eso es lo que nos vamos a enfocar más, ¿ok? Y estas niñas a saber dónde andan, chicas. Ay, miren los pepinillos. El pepinillo. Este le he querido probar yo, miren, chicas. Pero nada más que quiero probarlo como los chinos. Espárragos. Como lo hacen los chinos. A saber aquí. Vale $4.17. Este no me gusta. De todo esto, enlatado, enlatado. ¿Y esto qué es, hijas? Cebollines. Estos son de los cebollines que comen los chinos, miren. En vinagre. Este no sé qué es. Este sí sé qué es, miren. Melotitos ricos. Esta es... Palmito, dice. Este sí no sé qué sea, chicas. Ah, estos sí me gustan a mí los pepinillos. Pero la otra vez me llevé uno de pepinillos y solo uno me comí. ¿Dónde están los pepinillos? Aquí están. Pero me llevé de los grandecitos, de estos, miren, chicas. Para darme el gustito. 3.14. Pero, ¿qué creen? Mis muchachitas se lo comieron todo, niñas. Y me dejaron sin nada. Miren, este es de otra manera, miren. Espárragos. Yo quiero comer los espárragos, pero hechos por mí. ¿Cómo se ve que lo hacen los chinos? Vamos a ver. Vamos a ir en esta fila, porque de aquí le vamos a llevar a Rubí unos yogures. Un paquetito de yogures. Este vale 1.50 el paquete, miren. Claro, solo le dura el ratito, ¿verdad? Solo para el ratito le dura. Vamos, Rubí. Ayúdame. Ayúdame, Rubí. Ayúdame. Queso crema siempre lo compro separado, chicas. Venga, Rubí. El queso y la crema. No, aquí le llevo yogures. El queso y la crema siempre lo compro este. Fuera de aquí lo compro en las hollitas. La leche sí la compro aquí. Y les voy a mostrar el precio de leche. Este está en 4.52, pero no le gustan las niñas. Es bien rarita. Este está en 5. Bueno, chicas, sorry, sorry, que la Heidi me estaba llamando. Hoy sí, ya sé las perdidas. Miren, esta está en 5.75. Esta sí es la que llevo. Tiene fecha de vencimiento para el 11.6, niñas. Así que esta sí es la que llevamos, chicas, para estas niñas. Vamos a ver. Vaya, Rubí. Ahora vamos a ver embutidos. Queso, crema, quesillo, todo eso lo compro por fuera. Así que probablemente no me gasté los 100 dólares, pensándolo bien. Pensándolo bien, no creo que me gasté los 100 dólares. O a saber, ¿verdad? Sorpresas hay, sorpresas hay. Vaya, para los que son bolos. Miren la modelo en cuánto está aquí. A 1.65, caramos. Ay, corona, perdón. Corona, corona. Aquí están las coronas. A 1.65 para los que toman coronitas. La génica. 3 por 3, 80. Oh, no está cara. No está cara. Y la gallo, niña. No, tecate, original. En 1.23. Estas son las que yo tomo. La golden. 6.15, pero no sé por qué no me gustan en lata, solo en botella. A 6.15. Son las cervezas más baratas, miren. Esta es la pilsener, que esta sí la he tomado a 100 latas. Está el seisito, está por 6, 7 dólares, digamos. Ay, mis uñas, niñas. Y aquí están las modelos, miren. Las modelos están a un dólar con 85 centavos. La mera, mera modelo, miren. Ahí están, chicas. Y la regia. La regia, sí, no sé cómo está. Miren, el 24 de estas, en lata, el 24 sale en 22.50, chicas. 22.50. Y para las que toman cerveza dulces, como Smirno. Tres. Maylin, ¿por qué nos andas enseñando Jololicórdica ustedes? Vamos a ver, vamos a llevar la mortadela. Me gusta mucho esta mortadela porque a mí me gusta comérmela cruda. Está a 1.95. Voy a llevar una porque ya tengo una en casa. Allá tenemos una. Lo que nos falta son las salchichas. Estas están en 2.21 ahorita, miren. Ay, estas a Rubí le encantan, niñas. Porque tienen queso adentro. Estas traen queso adentro. A Rubí le fascinan estas. Que traen queso adentro. Paz. Y de ahí, la otra opción de salchichas es esta que vale 1.88. Esta ahorita está en especial. En 2.25 porque normalmente está en 2.58, algo así. Ahorita esta de pollo también nos encanta. Y está a 1.88. Pero vamos a llevar estas 2 ahorita. Veando como que me quiere dar un dolorcito de cabeza, mujeres bellas. Chicas, esta me gusta a mí, pero como llevo aquellas, hoy no me voy a llevar de estas. O sea, que me llevo una. Entre dólares, 2, 4, 6, 8. Estas me gustan a mí, chicas. Bueno, me voy a llevar una. Porque más que todo creo que hoy va a ser de embutidos y carnes. Embutidos y carnes, chicas. Y pues no, aquí es todo. Aquí está el choricito. De aquí nada. Miren, esta es como un estilo mortadela también, pero más gruesa. Oh, mortadela jamoneada. Dice, debe estar buena, va. Miren esta, chicas. Pero 3 pedacitos, vale 3 con 10 mil. 3 con 10, 3 pedacitos de esto. ¿Qué hay ahí? Un cerdo. Aquí están las carnes. Miren, esta pechuguita de pollo en 2,90. Estas 3 piernitas de pollo, 3 piernitas de pollo por 2,75. Estas 3 piernitas de pollo. En mi caso serían 2 paquetes de estos. Porque somos 6. Las alitas de pollo. Con razón, la pichurrijo, los he comido 12, que están caras. Están a 2,54. Hoy trae 2, 4, 6. Espérenme, 2, 4, 6. 7 alitas. Está bien. Esta es una pechuguita marinada. 3,80 y algo. Y esta es una... Esta viene siendo creo que casi como 2 libras. Libra 1,22. En 1,83. Miren esta. Una persona que sean 2 personas comen aquí, miren chicas. La parten por mitad y comen. Y esta está a 1,25. Para 2 personas está bien. Aquí hay 2 de pechuga también en 2,55. Si fueran 2 personas, comen muy bien con eso. Aquí está el pollito. El pollito entero a 3,99. Me voy a llevar uno, porque siempre me gusta llevarme uno para guisadito. Vamos a llevarnos uno de estos. Y de ahí aquí tenemos carnes. En 2,18. En 2,10. Y esta. Y esta le digo... Esta es una grande. Ay, miren, esta se ve bien rica, pero solo 3 pedajitos traen. En 5. 5,31. Está esta. Esta también es rica. Miren. 4,16. En esta ocasión nosotros nos vamos a ir a carnicería. A ordenar la carne. Miren la carnita molida. Esta es esta cara, chicas. Pero igual hoy voy a llevar, porque se me ha antojado una carne molida. Rubí. Se me ha antojado comerme una carnita molida. Vengase. Cambiaron aquí todo, chicas. Miren. Aquí están los precios de las carnes. Salón. Guiso popular. Guiso especial. Gato de res. Hoy, hoy tienen más especiales de carnes, miren. Hoy tienen más especiales de carnes, chicas. Vamos a ir a agarrar piernas y muslos. No sé si están trabajando. No, no están trabajando. ¿Están trabajando con un número? Bueno. Oh. Vaya. Vamos a... Aquí agarramos un numerito para cuando nos toque el turno. Miren, chicas. Estamos en el número 15. Oh, somos los próximos. Miren qué rico se ve ese hígado, niñas. Me voy a llevar un hígado. A mí me gusta. Las niñas no. Pero a mí me encanta el hígado. Así que me voy a llevar... Para comer, como solo es para mí antojo, dos libras. Pero una y una. Y está, miren, a 99 centavos el hígado, chicas. De ahí vamos a llevar chuleta. Vamos a llevar la carne molida. ¿Cómo está? Déjenme ver si podemos ver. Carne molida en 3.35. Está buen precio. Está buen precio, chicas. Miren, esta se bebió rico, niñas. Chuleta, hueso, dice, está entre 20. Esta está... ¿Será que está? Chuleta de pecho. ¿Cuál será la chuleta de pecho? Aquella que está allá, chicas. ¿O será esta? Ya voy a preguntar cuál es la chuleta de pecho. Si es aquella, se ve rica. Normalmente llevo de esta. De esta chuleta. Y miren, chicas, para hacer los chicharrones, miren. Para hacer el chicharron. Y el pollo. Ah, es que hoy hicieron una sola. Allá está el área del pollo también, miren. Ya vamos a ver. Miren, chicas. Allá está el área del pollo. ¿Qué llevamos en esta carretilla? La mera catracha. Sí. La mera catracha. Bueno, en la carretilla llevamos lechita, chilito, tomate, el pepino, las salchichitas, los yogures de rubí, la mortadela, esto, el pollito. Espérenme, chicas, yo creo que ya casi. Ah, el yogur de rubí. La leche. La leche. Más o menos les voy a mostrar qué es lo que agarramos aquí y cuánto nos salió aquí, ¿ok? Todavía nos faltan varias cositas que agarró. Creo que ya nos va a tocar a nosotros casi. Somos el número 15 y estamos el número 14, chicas. Mamá, te sacaste un diente. Mírate. Ah. Bueno. No, tengo que entregarlo aquí. Vente, vamos a ver las. Espérenme, niñas. Vamos a ver aquí en el pollo por mientras nos atienden. Yo creo que ya nos va a tocar casi. Vamos a ver este a cómo está. Ah, 99 centavos. Pierna y muslo. Mira, 99 centavos. Ya vamos a agarrar de ese, chicas. De ese pollito. Bueno, ya voy a seguirle grabando, ¿ok? Vamos aquí. Bueno, chicas, quiero enfocarles más o menos lo que llevo. En esta ocasión me enfoqué más en carnes, chicas. En carnes, yo normalmente, pues, me enfoco en otras cosas, pero en esta ocasión me enfoqué más que todo en carnitas, porque tengo un poquito de arroz, frijoles, me faltan huevitos, aceites. Entonces, quise llevar la carne como para cocinar, porque solo una vez cocinamos carne en el día. Miren, quiero mostrarles esto. Este huesito, miren, 8.99. O sea, casi 9 dólares en este huesito que llevo acá, miren. En ese huesito. Aquí tenemos el pollo de 3.99, que es lo más económico que hay. De ahí estas son unas chuletas de 6.21, para todos los de la casa, ¿verdad? Eso sí, ahí comemos todo. Esta también es otro tipo de chuleta, miren, en 8 con 12. Aquí tenemos el hígado, este sí es barato, miren, 2, pero no le gusta mucho. Este es solo para mí más que todo, 2.24. Aquí tenemos la carnita molida, 7.48. Y aquí tenemos pollito, que solo es pierna y muslo, por 3.50. Solo más barato para comer aquí en El Salvador. Efectivamente, es el hígado y el pollito. Ya comernos una carnita molida, comernos un pedacito de chuleta. Ya esto es un poquito más de lujo, chicas, ¿ok? Ya es un poquito más de lujo, comernos unas chuletitas. O hacer una sopita de huesito también, porque como pueden ver, miren, casi 9 dólares. Y aquí la persona, pues, se está ganando al día esto. El bien pagado se está ganando 8 dólares. Ve, el más o menos pagado 8 dólares. El bien pagado de 9, 10 a 12 dólares al día. O sea que difícilmente una familia grandecita, casi les pudiera decir que solo casi en esto yo llevo 100 dólares. Miren, en esta ocasión, como les digo, me enfoqué en lo que son las carnes. Pero otro día vamos a agarrar granos básicos para enfocarnos. Igual todavía tengo que llevar aceite. Voy a llevar huevos y vamos a ir a buscar eso. Así que acompáñenme. Ese huevete rubí ya lo habíamos comprado. Vaya, rubí. Ahorita vamos a ir a agarrar aceite, porque yo más o menos tengo en la cabeza qué es lo que me falta en la casa. Entonces estuve viendo que había arrocito, habían frijolitos todavía para una semana, pero aquí no está el aceite. Vamos a retroceder. Creo que esta es la línea donde está el aceite, sí. Este aparentemente está en promoción y está en 4.22 y trae dos bolsitas, miren. En 4.22, así que definitivamente ese no es el aceite que vamos a llevar. Este está en 3.75 y este está en 1.50. Entonces si compramos este en 3.75, son dos bolsas por 3.75 y este está a 1.50, nos sale mejor agarrar este, el dorado. Porque este sí está más de estas. Si normalmente yo me llevo cuatro bolsas de aceite, chicas. Son cuatro las que llevo siempre y aquí tendríamos tres dólares, ¿verdad? Entonces nos estamos ahorrando los 75 centavos. Serían más, porque si compro dos paquetes de estos, serían 1.50, lo que me estaría ahorrando. Ahora, pues, azúcar no voy a llevar porque tenemos sal, sí me voy a llevar. Miren, la sal está en 18 centavos. Esta, que es la mojadita, y esta vale 25. Pues yo compro de esta porque definitivamente la sal mojada, de esta mojadita, que es como mojada, no me gusta. Así que prefiero este tipo de sal. Ahora, vamos a ver el arroz, miren, para que puedan ver. Este, el precocido, está en 1.60, que quiere decir que está a 80 centavos la libra. Ahorita aquí este está en oferta a 1.30. Vamos a llevarnos una de estas porque a Heidi a veces le gusta cocinar el arroz precocido. Aunque yo normalmente soy del arroz blanco, pero solo me voy a llevar una de estas. Para ahorita que las niñas están ahí, porque a mi hija Heidi sí le gusta el arroz precocido, chicas. Y yo soy más de arroz blanco. El arroz blanco está a 1.10. Entonces nos vamos a llevar, este está a 1.10. Siempre hay que ver las ofertas, niñas. También este está en 1.10. Y si me preguntan, Maylin, ¿hay diferencia en los arroz? No, chicas. Arroz blanco es arroz blanco. Y yo no le doy, este está en 1.19. Y yo puedo cocinar este, puedo cocinar el otro. Y para mí arroz es arroz. Al final de cuentas, yo lo siento igual. Me voy a llevar una de estas porque ya tenemos arrocito en casa. Y hoy vamos por los huevitos. Vamos a buscar huevitos. Vamos a ver, niñas. Frijoles no llevo porque sí tengo frijolitos, chicas. Vamos a llevar unos huevitos y les voy a mostrar. Permítanme. Rubí. Ven acá, niña. Miren este. Este café es rico, chicas. Mamá. ¿Ah? Vamos a llevar un Escafé. Rubí, ya estaba todo frío. Está en 4. Ay, pero este es rico. Y el listo. Miren la diferencia. Ah, 2 por 4.99 es. Oh, sí, chicas. Llevémoslo. Es de nosotros. Son 2 por 4.99. Je, je, je. Yo pensando, aquel está más barato. Pero no. Está más económico este. Así que llevémoslo. Ay, hay uno que está más económico. Pero espérenme, chicas, que no pude pasar por ahí porque ahí están. Ahora vamos a llevar unas naturas. Las naturas no las uso siempre, pero de vez en cuando. A mí me gusta más cocinar con chile, tomate y cebolla. A mí me gusta hacer mi salsa yo, yo misma. Miren, esta está en un dólar con 4, miren. En un dólar con 4. Pero se le pone una bolsita de estas y pues queda más o menos el guisado. Así que nos vamos a llevar en esta ocasión 3 de estas para 3 guisaditos. Porque no siempre se hacen guisados. Y como les digo, cuando llevo chile, tomate y cebolla, no cocino. A veces compro estas también, miren. Que están a 3 por... Miren que esta está más especial. No, no, no. Saquemos esta. Está a un dólar y algo y esas están a 3 por el dólar. Y con dos de esas cocinamos o no sobraría una todavía. Vamos a agarrar de estas entonces. Porque estas están más en especial. Vamos a agarrarnos así. Porque normalmente a un guisado yo le pongo dos bolsitas de esta. Que estamos hablando de un dólar igual que aquella y nos ahorramos esta. Eso niñas, aquí les estoy enseñando a ahorrar yo, mujeres. Aprendan a ahorrar. Dos dólares. Y tres dólares, miren. Y listo. Ahora vamos por un cartón de huevos, chicas. Ah, espaguetis no tengo, niñas. Este está a 53 centavos cada paquetito de este. O pudiéramos agarrar este que trae los 5. Y está en 1.65. Así que nos vamos a ahorrar y vamos a llevarnos este de espaguetis, ¿ok? Miren lo que llevamos. Miren con los ojos, niñas. Y ya van a ver cuando vayamos a pagar. Ay, aquí están los pitos. Yo sé que a ustedes les gustan los pitos, bichas. Yo no sabía que a estos le llamaban pitos, niñas. Hasta que me puse a ver los cocineros. Los que cocinan, cocinan, cocinan. Y me di cuenta que, miren que este está rico como para hacer con un pollito desmenuzado. Un cremita. Nunca he cocinado este. Me está tentando. Pero, no sé, chicas. Se ve rico, ¿verdad? Llevemos una. Intentamos hacer una recetita con un pollito desmenuzado. Llevemos. Y ahí me dijo miedo. Sin miedo al éxito, niñas. Ahora vamos por... Pollito tengo. Aquí me faltan... Aquí me voy a llevar el este. Saben que me encanta cocinar con condimento. Así que, nos vamos a llevar dos condimentos. Una especia, que nunca debe faltar, que es esta pimienta negra molida. Con todos los poderes. Y vamos por el cartoncito de huevo. Vamos a ver estos, ¿cómo están, chicas? Este está en $6.55. Este está en $5.90. Y este es el que normalmente llevo de $6.47. Pero hoy creo que está pasado de la tanga. Hoy sí está más caro, niña, el huevo. Qué barbaridad. Ojalá y mis ponedoras empiecen a poner huevo. Ojalá y mis ponedoras empiecen a poner huevo, chicas. Porque está cabrón. Ah, este está en $4 y algo. Pero estos han de ser de huevíos chiquillos. Ay, solo son de $20 huevos. Vamos a ver acá estos. Ah, este está en $5.50, miren. Ya este está mejor. Oigan, niñas, tengo hambre. Me chillan las tripas. Vamos a llevarnos un cartoncito. Porque creo que ya tengo la mitad de otro todavía. Creo que tengo la mitad de otro. Bueno, estos serían... Vamos a llevarlos unas magis. Unas magis también. Las magis siempre son ricas cuando andamos desanimadas, sin ganas de comer. La magi está... Miren, mi chicas, ¿cómo están? Cuatro sopas, dice criolla, dice dos... ¿Cómo están? A $0.30 y algo. Sí, a $0.39. Nos vamos a llevar estas cuatro. Bueno, estas son las compras que hasta ahorita vamos a hacer. Esto es todo lo que vamos a llevar en las compras, chicas. Quiero que observen bien lo que llevamos. Aceitito, las carnes. Y vamos a observar qué tanto nos sale solo en esto que llevamos aquí. Aquí nos llevamos verduras. Uh, falta mucho, chicas. Faltan muchas cosas. Pero lo que sí voy a buscar es el papel. Vamos a buscar papel de baño. Faltan muchas cosas, pero exactamente como vi un poquito de jabón, dije yo me voy a enfocar más en las carnitas. En lo principal, en lo que no tengo. Vamos, Rubi. Así que vamos a llevar papel de este. Allá enfrente, vamos a ver si hay. Vamos a ver, si no en otro lugar. De este vamos a llevar uno, dos, porque ya saben que en la casa somos buenos para ir a zurrar. El piano, Rubi. Le va enseñando el piano. Vente. Rubi le va a enseñar. Te voy a agarrar las patricias. Las patricias. Bueno, ahí llevo nada más. Ahora voy a agarrar solo un jabón de lavar trastes, chicas. Y con eso terminamos. Ajá, las señoritas. Ahí tengo la cámara para donde ustedes. Hasta ahorita aparecen. Miren, chicas. Vamos a ver, vamos por un jabón de lavar trastes. Vamos a ver a dónde estamos, chicas. Espérenme, yo creo que aquí están, fíjense. Oh, aquí están, sí. Este llevamos, miren, chicas. Este está, oh, ahí hay uno que está más barato, miren. Este está a 1.35, pero vamos a ver. Y este está a 1.15, pero será el mismo tamaño de bote, Heidi. No, va. No, es más pequeño. Por eso está más barato. Entonces nos vamos a llevar este de limón, chicas. Este de limón. Y con esto hemos terminado las compras del día de hoy. Porque creo que nos va a salir más de lo que pensábamos. Ahorita les muestro el recibo cuánto nos salió en esto que llevamos así. Ustedes han ido viendo lo que vamos poniendo, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver. Ay, chicas. Yo no sé, pero creo que nos pasamos de la tanga. Vamos a ver, chicas. Perfecto. Bueno, chicas, y aquí ya vamos teniendo lo que tenemos aquí. Ya vamos a ver cuánto es que nos sale, ¿ok? Sí, está bien. Sí, está bien. Vamos a comenzar, miren. Aquí está mi hígado, miren. ¿Qué? No es un animal, va. No, es un poquito de sangre. Pero aquí lo voy a hacer. Aquí está lo que llevamos, miren. Ya van a ver, cuando pasen solo la carnita, ahí va a subir el marcador. Aquí llevamos el marcador. Y como quiera hay cosas que están en descuento. Como pueden ver, las que están en rojo dice descuento. Cuando hay algo en descuento, ahí va marcando qué tanto nos estamos ahorrando. Vayan poniendo las otras cositas acá al final. A ver cómo están las salchichas esas. Aquí pueden ver el precio. 2.24. Llevamos 2 dólares ahorrados. 2 dólares son 2 dólares, niñas. 4 dólares con 50. Ahí sí hay buenos ahorros, ¿eh? Porque ahí sí hay buenos ahorros, miren, chicas. Yo quiero que vean el punto final. Para ver qué tanto pueden gastar ustedes. Así. Y qué es lo que he comprado, qué tanto llevamos en comida. Vayan, vayan embolsando allá. Los yogurts. Aquí falta queso, crema, todo lo que es verdura. Falta porque lo único que llevamos es chilito, tomate. Esto falta cebolla. No, no, no. Yo creo que... O no, sí la vamos a ocupar, sorry. Sí. O no. Ah, aquellas son las que pueden sacar, hija. Vayan, chicas. Ahí llevamos ya 74 dólares. Y nos falta esto que pasa. Vamos a ver cuánto llegamos, ¿ok? Ahí están mis hijas ya envolviendo todo. Llevamos 82 dólares. Y 6 dólares con 61 de ahorro. Aquí ya casi llegamos a 100 dólares, miren. Llamero, llamerito. Y aquí y acá se van a llegar a los 100 dólares. Y ahí está todo lo que llevamos. Parece que no lleváramos nada, pero aquí llevamos varias cosas. Ahí va a salir todo lo que llevamos. 99, 100, 18, 108, 101. Son con moneda para... Ahí vamos. Y ya solo faltan estas tres cositas. Y ahí tendríamos, miren. El total de... ¿Cuál sería? 100 con 82. Oh, miren, chicas. Nos ahorramos todavía. Bueno, niñas. Vamos a pagar. No, 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 no. Gracias.